Hola a todos, bienvenidos a Cardiochef. Mi nombre es Juan Francisco Figueroa, soy cardiólogo de adultos. Hoy me encuentro desde la Escuela de Gastronomía Mariano Moreno con una invitada muy especial. Me acompaña la chef Adriana Medina. Adriana, buenos días y bienvenido. Buenos días doctor Figueroa, qué placer tenerlo acá en nuestra Escuela de Gastronomía Mariano Moreno y para mí pues aparte de su presencia, de todo su conocimiento, me encanta trabajar de la mano con la Sociedad Colombiana de Cardiología y poder tener alimentos saludables y cómo prepararlos para nuestras personas, nuestros amigos, nuestros seres queridos. Gracias Adriana. Precisamente Cardiochef es una iniciativa de la Sociedad Colombiana de Cardiología, del capítulo de Jóvenes Cardiólogos y de la Fundación Colombiana del Corazón. Lo que queremos es transmitir mensajes claros a la gente en general sobre cómo alimentarnos correctamente, cómo cuidar nuestra salud a través de la alimentación. Claro que sí. ¿Y cuál es el tema del día hoy doctor? Pues tenemos muchas ideas, hay muchos temas a tratar, pero vamos a concentrarnos tema por tema para crear dudas puntuales. Y hoy un tema muy especial que es café. Vamos a hablar sobre el café y la salud. ¿Qué bien? Me encanta y sobre todo poder participar para a través de los alimentos poder construir recetas saludables y que mantengamos una exitosa salud. Perfecto. Para esta preparación de que lo que vamos a hacer hoy, vamos a hacer unas supremas de pollo, es decir, de pechuga de pollo. No obstante, usted puede escoger pierna pernil, puede cambiar la proteína, cerdo, lomo fino de res. Hoy decidimos que fuera pollito y vamos a enseñárselos a deshuesar. Vamos a salpimentarlo, es decir, adobarlo para darle un poco más de potencia a la carne y vamos a preparar una deliciosa salsa con café, literal, un tinto tipo americano, bien cargadito, mostaza, brandy, mantequilla, aceite de oliva y crema de leche. ¿Cómo le parece? Perfecto. Creo que son ingredientes fáciles de tener en casa y pues promete una receta deliciosa y además saludable. ¿Empezamos? Perfecto. Vamos a lo que viene. Adelante. De todas maneras, te quiero ir contando, esto es una pechuguita de pollo que vamos a utilizar, la quiero deshuesar para aprovechar y enseñarles, pero también te quiero ir como preguntando, yo tomo todos los días café, ¿eso está bien? Bueno, esa es la pregunta más importante, es decir, ¿qué pasa con el café y la salud? En general, sí, todos podemos tomar café, casi todas las personas podemos tomar café diariamente. Es importante tener en cuenta qué tanto café tomas. Exacto. ¿Cuántas veces al día tomo? Por ahí tres veces al día. Ok. Entonces, hay un número mágico que son 400 miligramos de cafeína, pero esto no lo podemos medir fácilmente, ¿no? La cantidad de café que hay en los alimentos es variable. Es decir, un tinto americano como el que tienes allí podría tener entre 80 y 100 miligramos de café, pero hay otros alimentos que tienen café. Si tú te tomas un chocolate... Eso te iba a preguntar, ¿qué otros alimentos tiene el café? Exacto. Ok. Si tomas chocolate podemos tener alrededor de 20 miligramos de cafeína dentro de esta preparación. Ok. Si tenemos una bebida energizante que se acompaña de azúcar y otras cosas, puede variar el contenido entre 80 y hasta 250 miligramos de café en ese mismo volumen de bebida. Hay algunas bebidas gaseosas que traen café, una concentración alrededor de 40 miligramos. Entonces, hay que tener en cuenta esto. La recomendación de café negro podría estar entre 3 a 5 tazas al día de café para no sobrepasar la dosis máxima recomendada. Ok, doctor. ¿Y tiene alguna asociación tomar café, por ejemplo, con infartos o con algún episodio de asma? Adriana, esto es interesante porque antes se relacionaba el consumo de café con el desarrollo de infartos o enfermedades pulmonares, pero luego se dieron cuenta que las personas que tomaban café también fumaban. Oh, por Dios. Y probablemente el cigarrillo era el factor de riesgo para esos eventos de infarto y asma y no el café. Entonces, digamos que hemos cambiado de opinión respecto a esa recomendación. ¿Cómo consideras tú esa relación entre el corazón y el café? ¿Cómo la ves? Bueno. En general, como te digo, recientemente hay muchos efectos benéficos demostrados del café. Esta cantidad de consumo moderado, entre 2, máximo 5 tazas de café al día, te protege. Sí. Entonces, hay efectos benéficos en relación a desarrollo de muerte cardiovascular, infarto agudo del miocardio o eventos cerebrovasculares. Es decir, aunque no es un medicamento, es un hábito saludable, un consumo regular de café que te puede proteger de eventos cardiovasculares. Y, por ejemplo, las personas que sufren de presión arterial alta, ¿ellas pueden consumirlo? Ahí también hay algo importante. Es decir, hay un límite. En general, el efecto es benéfico. Nos hemos dado cuenta recientemente que un consumo moderado, como el que hemos mencionado, puede reducir los niveles de presión arterial. Pero si sobrepasamos esas 5 o son más de 10 tazas de café al día, el efecto no va a ser tan bueno y la presión se va a subir. Entonces, esa es la recomendación. Pero las personas que son hipertensas pueden consumir café de manera regular. Ah, muy bien. Eso me encanta. Además, te quiero preguntar cómo debemos tomarlo, porque yo me lo tomo muchas veces con esta crema o con un poquito de eritritol. Cuéntame, ¿cómo es la mejor manera de consumirlo? Bueno, muchos de nosotros tomamos café con un poquito de azúcar. Sí. Y el mensaje claro es que entre más adornemos el café, pues vamos a perder más el beneficio que tiene. Esta bebida. Entonces, si lo endulzamos, sea con azúcar, azúcar morena o diferentes endulzantes, puede que estemos perdiendo el beneficio natural del café. Además, si le ponemos crema adicional, también podemos perder ese beneficio. En general, mi recomendación sería, Adriana, tomar esta bebida sin ningún aditamento, sin ningún endulzante. En general, esa es la recomendación, o la mínima cantidad posible. Por supuesto que esto va en gustos, pero el beneficio, lo perdemos si lo adornamos mucho. ¿Y es cierto que nos ayuda a adelgazar? Bueno, eso es algo que es discutible. El café tiene algunos beneficios inicialmente cognitivos y es claro que nos podemos concentrar un poco más cuando tomamos café. Incluso el desempeño en una práctica de ejercicio también puede ser mayor. Pero ese efecto de adelgazamiento, pues no. No, no sucede. Era por eso que tomaba harto café. Bueno, yo quiero saber algo. Hay personas que yo he escuchado que les sienta como mal tomar café. ¿Por qué razón? Eso pasa. Algunas personas se sienten mal o sienten taquicardia y esto varía. Es decir, nos tenemos la misma superficie, otros unos más grandes, otros más pequeñitos y metabolizamos el café. La misma taza de café puede tener efectos diferentes de acuerdo a la persona. Eso es muy individual. ¿Y a la comorbilidad de pronto de la misma? Por supuesto. Es decir, si hay una persona que sufre de arritmias, y este punto es importante, podría tomar café. Tenemos estudios que sugieren que no empeoran las arritmias. Pero esto es muy individual. Si de pronto yo tengo un antecedente de una arritmia y siempre que tomo café me siento mal, pues tengo que reducir la ingesta. Esto puede ser muy individual. Pero no prohibimos el café para las personas que tienen enfermedades cardíacas. He escuchado también, doctor, que ayuda a la prevención del Alzheimer. ¿Qué tan cierto es eso? Pero antes de que me conteste, quiero contarles que ya he salpimentado la pechuguita, la he deshuesado, he desechado lo que no voy a utilizar, más no lo boto. Porque ese huesito, esa carcasa, esos pedacitos o trocitos de pollo, nos pueden servir para hacer un consomé, para hacer un fondo y así acentuar mejor nuestras preparaciones. Ahora lo que vamos a hacer es ir a la sartén. Voy a cambiar de sitio. Vamos a quitar este papelito de acá y vamos a agregar un poco de aceite de oliva. ¿Cómo le parece el aceite de oliva? Muy bien. Vamos a tener un apartado para hablar solo de aceites y mantequillas, así que no voy a hacer el spoiler al respecto. Bueno, muy bien. Igual acá va un trocito de mantequilla que vamos a preparar. Es importante agregar, discúlpame, paso por encima. Dale. Es importante agregar un poquito de aceite y luego colocar la mantequilla para que no se nos queme la mantequilla. Vamos a agregar acá nuestras piezas de pechuguita y mientras tanto, en otra sartencita, vamos a preparar la salsa. Sí, la salsita con la que la vamos acompañando. ¿Qué personas, doctor, no deben consumir el café? En general, todas las personas podrían consumir café, pero hay tres grupos importantes en los que deberíamos restringir. Las mujeres en embarazo, porque se ha relacionado con retraso de crecimiento en tauterinos, los niños, especialmente menores de 12 años y las personas que sufren de ansiedad, de trastornos de ansiedad, en donde dosis altas de café especialmente pueden empeorar esas crisis. Por los demás, todos podemos consumir el café diariamente sin ningún problema. O sea, no había inconveniente. No. Los niños tampoco. Los niños no. Los niños no deberían consumir. Eso hay que darme. No deberían consumir. No deberían consumir. Bueno, eso me parece muy chévere. Realmente poder cocinar de la mano con una persona con tanta sabiduría, con un doctor, es espectacular porque así no solo a ustedes les guiamos cómo tener una alimentación saludable, sino realmente que podemos prevenir, que podemos evitar, que podemos como medio disipar. Porque pues realmente uno nace con una herencia, me imagino, genética de enfermedades, doctor, que es muy difícil como erradicarlas, pero sí las podemos como volvernos amiguitas de ellos, ¿no? Claro, por supuesto. Hay que decir que pues tomar café está bien, como hemos dicho, pero tiene que acompañarse de otros hábitos saludables. Es decir, la dieta saludable y el ejercicio son fundamentales para cuidar nuestra salud. Adriana, pero yo también quiero aprender un poquito, entonces vas a preparar la salda. Recordemos qué ingredientes tenemos y con cuál vamos a trabajar. Bueno, acá tenemos las supremas de pollo o pechuguitas, las estoy dorando en aceite de oliva y un poquito de mantequilla previamente salpimentadas, ¿vale? Las he limpiado, las he puesto bien chévere. Acá huele difícil. Ahora vas a probar. Acá tenemos otra soté y voy a agregar, regálame la jarrita pequeña de pinto. Esto es un americano, puertecito, buen café y tenemos un poquito de azúcar. Vamos a agregar el cafecito, que esto va a ser constituido pues para nuestra salsa. Voy a subirle un poquito más. Listo. Y vamos a agregarle una gotita de mantequilla a esta salsa, que delicia. La mantequilla nos va a ayudar como a que se dense un poco la preparación. Aparte, voy a voltear acá a las pechuguitas que ya están doradas por este lado, como puedes ver. Y ahora voy a agregarle el brandy. ¿Por qué? Voy a flamear un poco. Porque el licor le va a aportar un poco más de sabor a nuestra pechuga. De hecho, el pollo es una proteína que necesita un poco de fuerza. Es decir, necesita que la adovemos para que nos logre un buen sabor. Perfecto. Sin embargo, no hay que excederse en su cocción a mucho, 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 porque tiende a secarse. Pero lo que sí es claro, doctor Figueroa, es que el pollo no tiene término de cocción. Siempre se debe comer bien hecho. No quiere un pollo término medio. No, eso no pasa con el pollo porque te ganas una salmonera. ¿Se parece un poquito al cerdo? Exacto. Teniendo un parásito diferente, pero al cerdo. ¿Me vas a ayudar, por favor, agregándole un poquito de mostaza? Una cucharadita de mostaza. Cuando tú quieras, yo voy y te ayudo con cardiología también. Súper. ¿Sí te parece? Tú me estás ayudando y pues sería importantísimo. El brandy va al sartén directamente. Va acá. El brandy va acá. Si quieres, pásamelo, por favor. Y ahora que se disuelva la mostaza, vas a agregar crema de leche. Bueno, muy bien, Adriana. Entonces, estamos aquí con nuestra salsa. Tenemos cafecito y mostaza, ¿correcto? Correcto. Igual vamos ahorita a probar para equilibrar la sal y la pimienta que deseemos. Eso es optativo y es agulso. Muy bien. Yo te estaba preguntando sobre si es cierto que de alguna manera el café previene el Alzheimer. Bueno, esa pregunta es importante porque hay muchos mitos al respecto, pero tenemos algunos estudios clínicos que sugieren que el consumo moderado de café puede prevenir el Alzheimer y la enfermedad de Parkinson o por lo menos enlentecer su aparición. Vamos aquí con cuatro cucharadas. Cuatro cucharadas de crema de leche. Perfecto. Y una vez las agreguemos, debemos estar revolviendo y bajamos el fueguito para que no se nos vaya a sobrecocinar o nos llegue a hervir. Muy bien. Porque allí se separaría y se ve como si estuviese cortada. Y no es la idea. Entendido. Muy bien. Entonces, sí. Entonces, me decías que sí se puede de pronto. Podría prevenir la enfermedad de Alzheimer y el Parkinson. El consumo moderado. Recordemos que los beneficios del café están limitados a unas dosis específicas en donde no deberíamos sobrepasar esas cinco tazas al día en general para la mayoría de personas. Ah, muy interesante. ¿Y en cuanto al colesterol? Bueno, la relación del café y el colesterol. Fíjate que cuando tú tomas café, Adriana, no solamente hay cafeína. Ah, ok. Es decir, hay unos efectos benéficos de otras sustancias. Por ejemplo, los polifenoles que parecen protegernos de algunas enfermedades. Y hay otros compuestos que son, por ejemplo, alcoholes que se producen en la preparación de café. Estos alcoholes de hipertenos se pueden retener en los filtros. Cuando hacemos una preparación de café, por ejemplo, en una prensa francesa, donde no tenemos filtro, ahí estos alcoholes se quedan. Y se ha demostrado en modelos animales que nos puede subir un poquitín el colesterol. Entonces, si hay alguna persona que tiene el colesterol o los triglicéridos altos, sugerimos que la preparación del café sea filtrada para estos pacientes. Ay, qué buen dato. Eso me parece súper importante, súper interesante. Me encanta. Bueno, continuando con la receta, quiero contarte que ya tenemos acá la salsa a punto de ebullición. Es decir, está sobrepasando los 100 grados centígrados. Y vamos a agregar ya nuestro pollo previamente cocinado. Mírame la delicia. Perfecto. Y allí vamos a bajar un poco la temperatura. Bien. Vamos a dejar a tres en esta estufa de inducción para que allí recoja todos los sabores de la salsa de café y la pechuga absorba y penetra. Mientras sucede esta delicia de la naturaleza, voy a bajarlo hasta dos incluso, vamos a preparar la limonada de café. Perfecto. ¿Cómo te parece? Necesitamos zumo de limón. Te cuento que nunca he probado una limonada de café. ¿Nunca? Vamos a ver. Pues hoy me vas a amar porque la limonada de café es algo que no solo te refresca, sino que además como que te pone sabroso. Así como chévere. Enérgico. Sí, enérgico. Exacto. Esa es la palabra perfecta. Y para ello vamos a utilizar, obviamente, un tinto americano. Con el dulce que tú quieras. El doctor dice que es mejor tomarse el tinto sin azúcar, pero pues yo le voy a agregar un poquito de Bueno, está bien. Porque me parece muy rico y como para ir acostumbrándome a ese sabor. Vale la pena recordar que las recomendaciones que aquí damos son para cuidar nuestra salud. Especialmente para no cometer excesos en ciertos hábitos que tal vez no son tan saludables. Pero, pues la comida hay que disfrutarla y el gusto de cada persona pues tiene mucha importancia. Mucha importancia porque pues así mismo vamos cogiéndole como amor. Lo primero que vamos a hacer para esta limonada, quiero enseñarte, es colocar hielo. ¿Listo? Bueno, pero antes de eso podemos hacer un detalle de fina coquetería y te lo voy a enseñar. Préstame ese platico, por favor. Bueno, regálame el café. ¿Cafecito? Vamos a agregar aquí, agrega un poco de café. Voy a regresar los hielitos acá. Voy a untar mi borde de la copa con limón. Mírame esta delicia. Ah, ok. Por eso te dije que me ibas a amar. No, pero déjalo más tupidito. Y vamos a agregarle un poquito de eritritol. Acá, revolvamos. Únes. No, únelo. Trata de llevarlo todo exacto. Porque lo que voy a hacer es esto. Mira qué lindo. Para que nuestra copa quede bellísima, mira. Muy elegante. Muy elegante la preparación. Como para invitar a alguien especial en nuestras vidas y darle como ese toque de hermosura y de cosas preciosas. ¿Vale? Vamos entonces, sí, ahora a agregar el hielito. Vamos a agregar los más sueltecitos. Esta bebida es refrescante. Esta bebida es una delicia energizante, refrescante, saludable. Contiene café. El hielo definitivamente es. Vamos a agregar tinto. Entonces, te doy aquí el honor, por favor, de agregar tinto. Recordemos que el limón es una fuente de vitaminas importante. Hasta ahí. La vitamina C es antioxidante. Perfecto. Vamos a agregar limón, pero no vas a levantar la copa porque te voy a enseñar un secreto. Regálame la soda. Vas a agregar el limón al centro. La idea es que nos quede como un arcoíris. Dale, dale, dale. Dale. Hasta ahí. Y para que se nos vea más separada la presentación, colocamos una cuchara y sobre ella dejamos escurrir la soda. Entonces, ¿qué va a hacer la soda? Choca contra la cuchara y nos va a generar como una visibilidad de varios colores en la limón. Como un arcoíris. Como un arcoíris. Mira qué lindo. ¿Quieres ensayar? No. Espero no hacer un desastre. No te preocupes. Que para todo en esta vida hay solución. ¿O no? Me encanta el tema que has escogido el día de hoy. Café. Creo que es de los alimentos que nosotros los colombianos, de hecho, nos sentimos orgullosos de tenerlo. Claro. Bueno, se nos fue un poco acá el limoncito. ¿Me ayudas a recoger todo esto, por favor? Perfecto. Mira esa limonada de café tan deliciosa. Para ti. Con todo mi cariño profundo. Muchas gracias. Feliz de estar acá de la mano con la Sociedad Colombiana de Cardiología. Gracias a todos. Conocerte es un honor y me encanta que estés acá en nuestra Escuela Dorada de Gastronomía Mariano Moreno, que para nosotros es espectacular compartir con personas tan importantes como ustedes. Muchas gracias. Vean ustedes esta limonada de café espectacular. Y como hemos dicho, hay muchos efectos benéficos de consumir café a diario. Y hay que reforzar la idea como colombianos productores de café en que tiene muchos efectos buenos para nuestra salud. Bueno, qué bien. ¿Cómo van las pechugas? Míralas, ya están listas. Nosotros decidiríamos de qué manera nos quisiéramos dejar la salsa en, digamos, en espesor. ¿Te gusta más líquida, más espesa, gruesa o como más ligerita? No, tal vez más gruesita, sí. Más gruesita. Entonces la vamos a dejar que cocine un poquito más. Y la guarnición podría ser un puré de papa, podría ser una porción pequeña de arroz, podría ser unos vegetales o unas verduras calientes. Ya sería optativo. Nosotros nos centramos más que todo en preparar la proteína. Y lo que te decía en un inicio, no solo tiene que ser pollo, puede ser lomo de cerdo, puede ser un lomo fino de res. Uy, queda espectacular. Así que tú también puedes ser creador de tu propia receta. Perfecto. ¿Cómo te parece? Muy bien, pues los invitamos a cocinar, a explorar y a seguir aprendiendo con Cardiochel sobre cómo cuidar la salud. Bueno, vamos a emplatar. Muy bien. Y vamos a salsear por encima y ese honor te lo voy a dejar. Vas a tomar la soté y vas a salsear. Perfecto. Si quieres las pinzas con mucho gusto, vas a salsear y yo voy a aprovechar para buscar unas florecillas. La textura de la salsa está perfecta. ¿Te gustó? Perfecto. Eres mi invitado. Entonces me encantaría que lo disfrutes y que sientas que realmente valió la pena aprender esta frase. Y mira, así hemos finalizado realmente una preparación tan sencilla que puede ser tan versátil con tan diferentes proteínas, con nada menos y nada más que nuestro amado café. ¡Honor que nos cueste! Muy bien, Adriana. Entonces aquí tenemos ya nuestras supremas en salsa de café, emplatadas y listas para comer. Y emplatadas por ti. Además, mira, no solo se es médico, doctor, también se es un espectacular gastrónomo como nos has demostrado hoy que puedes. Muchas gracias por acompañarme y es importantísimo mostrarle a todos que pueden preparar recetas fáciles y además cuidar su salud con los alimentos. Con un alimento tan espectacular como hoy trabajamos que es el café, que es un honor colombiano, es un orgullo. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos acá en la Escuela Mariano Moreno. Con un cariño profundo nos seguimos esperando. Muchas gracias a ti, Adriana. Y a todos ustedes, síganos acompañando en CardioChef. Tenemos muchas más sorpresas y siempre vamos a tener un chef que nos va a enseñar a cocinar. Así es. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!